¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se fue! y se fue en mi cabeza también! ¡Ya tenemos Amor Real! ¡Estamos muy contentas con la presentación! Estamos nerviosos, tensos... ...pero estamos seguros que también le gustará mucho… díganme que es un esfuerzo, la señora Calles Tramp Es Elon Musk sinónimo de calidad ¡Y de éxito! Hoy cannahs 03 de junio no se puede perder Es la presentación de Amor Real En el pueblo de Barranquilla ¡No creen que es un pueblo que esta muy lejos! Cuando empieza Amor Real Ya, el 9 Es la novela que me has esperado del año Con el elenco más completo y espectacular Nunca antes reunido Adela Loviega Fernando Columbo Champa Bandera Ernesto Naguard Mariana Levy Rafael Troja Llegan para marcar la historia En una superproducción Junto a la primera actriz Elena Rojo Y el primer actor Ricardo Blum La ilusión de un gran amor Adolfo, regresa, Ignacia La próxima semana ya estará aquí Los prejuicios de una época No te fuiste a fijar en un pobre toro Las ataduras de una familia Te tienes que casar, ¿entendiste? Y vas a hacerlo con alguien Que nos saque de estos apuros Es que no puedo, mamá No puedo Tienes que poder Estoy enamorada Esta es la historia De un amor real Si la familia está dispuesta A venderla para salvarse De la ruina Se la van a ofrecer A cualquiera El único que amo Y que quiero para marido Es Adolfo Solís Pero su familia se interpuso Para que lo olvidara Usted miente No, no miento Adolfo Solís En mi esposo Una vil mentira Que la destruyó al dolor Dios quiere Adolfo Que tengas una vida Tan infeliz Como la mía Su amor se vio truncar Todavía pienses en el otro No hay un momento En que no lo haga Una cruel decisión La arrojó A lo desconocido El señor Manuel Fuentes Guerra Mi hija Matilde No Oigan No quiero comentar algo Que me ha dicho siempre Carla Estrada Y es que Ella siempre quiere reconocer A todos los técnicos Y a toda la gente Que realizó Ese pueblo Y esa ciudad Que está al lado Del estadio Azteca Y que la verdad Se tardaron Casi nada Y eso es mejor Para que la gente No salga a una locación Que se tenga que Que ir a viajar O algo Y la verdad Mis respetos Para toda la gente Que trabajó ahí Y principalmente A Carla Estrada Que pronto vamos a ver Todo eso Hecho realidad En Amor Y recuerden que El próximo día 9 9 a qué horas 9 de junio Pues en la noche De ser 9 de junio Ay charla En la noche Fuera 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 Me voy Me voy Pero Qué grande es usted Señor La Guardia Qué grande Fuera